Peligran los play-offs del sultán, del contratos, del brujo y de Juhi. Ayer le preguntamos en su streaming a Doc que quien le había roto el corazón y dijo una. Una. Se rió, tío, eh. Es que, tío, ayer volvió a poner tuitillo tal, eh. No, o sea, ayer volvió a poner, volvió a poner. ¿Cómo fue el título de ayer, chicos? Encima le hice host después, eh. A ver, Docla contra Sniper, eh. Yo creo que le va a demostrar que sigue siendo la cabra, eh. ¿Está contando que yo te doy un tiroteo en su edificio? ¿Qué dice? En una casa de mi edificio ha habido un tiroteo en Madrid. Que ha matado a su mujer y ha empezado a disparar a la suera. Literal, han venido 15 coches y 2 helicópteros. ¿Pero están en Estados Unidos o en...? No, yo me imagino que cuando están en Estados Unidos. ¿Qué coj***o me jodas, tío, en serio? Tienes Mulder Hunter Zips, eh. Los playos de NRG están temblando. Chicos, no, 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 en serio. Yo entiendo que queréis a Shopify, tío. Pensad en la situación actual del sultán. De verdad, por favor. Pensad por los momentos que está pasando a día de hoy el sultán como para desearle que se quede fuera de playos. Sí, en América, claro, claro. Mira, el título de ayer, del streaming de ayer, bebé, fue... We would be super if she was here. Puntos suspensivos. Oh, está muy jodido, Dokla. Es que es increíble, tío. Está muy jodido, tiene el corazón rotísimo. Chicos, tiene el corazón muy roto, Dokla. Tú te imaginas que se saca un Doctor Mundo. Me moriría, la verdad. Así que, por favor, os pido, chicos, de verdad, os lo digo, que empaticéis un poquito con el sultán, eh. Es un momento en el que nos necesita a todos. Así que, por favor, nada de jiji jaja ni nada por el estilo, eh. Muchas gracias, las orejas de la cabeza. Hoy la gente no está remando, eh, chicos. Hay que remar o cierro el bar, eh. Partidita del brujo, paja y a la caja. Tío, la frase es histórica, eh. Oye, oye, está relajado, eh. No, no está mirando el público a ver si está la chavala. ¡Ah, sonreino! Está la chavala. Está la chavala en el público. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Está su crush en el público. Vale, 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 vale. No, cuate, está la chavala. Está la chavala en el público, vale, 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 vale. Está la chavala. ¡La waifu, la waifu! Está la chavala. ¡La tiene en el público! Vale, 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 vale. Está ahí, eh. Hoy siete solo bolos. Sí, 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 sí. Lo va a hacer, estaba feliz. Tío, no, no, no. Le va a dedicar los play-offs, eh. Le va a dedicar los play-offs, eh. Acaba de ver un Olaf sniper, eh. Contra el Renegro. Hostia, jodienda, eh. Paja y a la caja, eh. Tú sí que eres Jesucristo Frasco. Ah, que canción mía, ahora. Sí, hay una canción. ¿Me la pasas? No la he escuchado. Hostia, yo tampoco la he escuchado. O sea, la tenía para verla luego. A ver, espera. No estaba la de Amigas BB, me dijiste. Sí, era esa. Pero no la he escuchado. Me la ha pasado Gades o no. Te la paso ahí, tú dime qué tal es. Vale, vale, vale. Te la paso por el WhatsApp. Vale, hago yo review, ¿vale? Porque no la he escuchado, eh. Se puede quedar fuera de Play-offs del brujo, efectivamente, Sergio. No, me lo jodáis. No me recordéis. Por favor, soy hooligan ahora mismo de energía. Lo siento mucho. Si se queda fuera, probablemente muera. No me busquéis. Vale, a ver, la escucho, eh. Hago review. Me voy a botear ir todo para escucharla, eh. Ya no os diré a qué tal, eh. A ver si hoy no hace Mewin, eh. Por Dios, eh. El rey del Mewin contra el sultán. Madre de Dios, tío. Mira susurros. El de hoy es histórico, a ver. No me lo puedo ver ahora mismo. Dios, tío. Iguales. No, pero ¿qué es esto mierda? ¿Qué es esto mierda, Leo, tío? No me lo puedo creer, tío. Chobi, Ruler y Gumayushi hacen lo mismo que el mago. No hay diferencia entre los tres. Vale, chicos, eh. ¿Qué ha pasado para que Noddy lo sea? A ver, ¿qué dice Diego Sniper? ¿Qué ha pasado para que Noddy lo sea? No me gusta jugar. Es muy difícil para los jungleros de gank top lane. Así que es, como, es solo 1v1. Así que quien tiene la ventaja entre el otro top laner va a tener la ventaja de quien juega mejor, o quien más sube el juego. Bueno, no ha dicho nada Básicamente Nos mola el uno para uno Porque es difícil para gankear Y bueno, el que va ganando en top Pues tiene ventaja ¿Qué? Sin ninguna coña creo que es Sin ninguna coña creo que es la mejor canción que ha hecho la IA Me pensaba que era de verdad No me jodas, tío La vamos a escuchar cuando acabe este partido ¿Cómo que peiga? ¿Que se acaba de picar un peiga? ¿El Rabas? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta basura? Me voy a guardar la canción Y luego voy a grabarlo Porque te juro que la canción No tiene sentido Van full stacks, eh Tío, la compo de stacks ¿Qué es esta mierda? ¿Qué está haciendo Jander 5? ¿De qué van? Vale, chicos, voy a publicar el primer vídeo Porque soy así de profesional O sea, soy un creador de contenido de éxito Ya está publicado, chicos El mapa del... ¿Qué? ¿Qué corki? ¿Qué? ¿Qué corki para el grupo? ¿Qué cojones es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Me lo podéis decir? Por favor Chicos, ¿me podéis decir qué es esta basura? ¿Qué es este drag de mierda? Sí, 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 sí Pírate un ramo ya Que no te ha sentido Puedo hacerlo Puedes pillar el ramo Y ese ríe, tío, eh River Sí, sí, ahora me voy a poner un ramo en el ruedas Hostia, tú Se la suda una barbaridad ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué hacen? ¿Qué? Lo ha piqueado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Vale, quieren que Energy vaya a playoff Vale, es un de Energy Vale, vale, vale No, no, no ¿Qué hace River, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esta basura, tío? ¿Este draft es real? Pon mi canción, tío Esto solo puede La gente va a llorar con la canción Porque yo he llorado ¿Quieres que ponga la canción? Sí, sí Hostia, la ha cerrado ¿Qué es esta mierda? Me va a poner la canción de bebé, chicos Vale, tengo que bajar el audio entero del PC, tío Porque si no va a petar los oídos de la gente Empezó en las calles de Madrid Su fama de conquistador Al lado del estadio del Rayo No encontraba competidor La noche le gustaba y le confundía De ese levantar el asilo sentía Bebé, mi amigo fiel Tenía tantas amigas Como solo tus perdidas Tenía tantas amigas como solo tus perdidas Llegó a Barcelona Llegó a Barcelona y conoció Al Gran Toa Que remaba y remaba Mientras él ligaba Era habitual Del bar es pica Pero cuando podía Iba a ver si alguna amiga caía Era natural, seductor Sin ningún competidor Mira a las chavalas Y les deja enchochadas Así es nuestro amigo bebé Un mojabragas Bebé, estoy en shock Es buenísima la canción No tiene sentido Pero cada canción es buenísima No tiene ningún sentido Y el otro jugándose un saco Oye, ¿qué pasa hoy, tío? O sea, te juro que Estamos disociando ahora mismo Bueno, o sea Estamos soñando, ¿no? Es un himno, eh O sea, te juro que esa canción No tiene sentido Tío, ¿por qué cojones Hundred Thieves Pueden quedar primeros Jugando cosas como Riven y Saco? Garchar, 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 garchar Y avisen al Putty, eh Avisen al Putty Que ya sabemos que es Main Saco, eh Voy a avisar al Jorge Está ocurriendo Saco titular Increíble, eh Vamos a avisar al Putty Dios mío O sea, ¿qué estoy viendo? Es el campeón de BB Garchar, garchar ¿Qué? ¿Qué hace Ríos? No, hombre, no Está jodiendo al Contratos No, 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 no Es invisible ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el saco? Se lo ha robado Se lo ha robado Y se va a ir No, no, no No se lo ha sacado, chicos No se lo ha sacado ¿Qué está pasando? No se lo ha sacado, chicos Doble bufo Nautilus Chicos, de verdad ¿De verdad alguien duda De que es la mejor liga del mundo, tío? La gente Joder, ¿cómo me aburro con la LEC? La LCS De repente De repente El Rabas Bueno, me voy a jugar un Beigar Abejita Y el otro Bueno, dame un saco, coño Tío, recordemos que se juega en la primera plaza O sea, que Que no es que dé igual la partida, ¿sabes? Yo creo que se juega en la primera plaza Y en RG se está jugando en los play-offs O sea En RG se ha pillado Corki y Ivern Perdón Tío, ¿me podéis explicar esta mierda? Tú, pero que no para invadirle Mira, mira, mira Garchar, Garchar, Garchar Pero que no para de invadirle, tú Qué pesado Está jugando una puta solo Q, tío Garchar X de bebé Tío, mira, mira el Rabas Mira el Rabas Mira el Rabas Es la cabra el Rabas El Beigar a Blindpick además se lo ha sacado, ¿eh? Se le ha pillado Que hay Blindpickado a Beigar ¿Ha Blindpickado a Beigar? Y ha dicho Sí, sí Yo gano con esto Dámelo Oye, de verdad ¿Me podéis por favor explicar el puto drag de Handle Thieves? Tío, no, en serio Olaf Shaco Beigar Smulder Alistar No creo No, hostia, es verdad, ¿eh? No sería la primera vez que Handle Thieves hace matchfixing No, pues viendo el nivel del Ríos creo que matchfixing lo está haciendo, ¿eh? Creo que quieren ganar Porque está de la Jardens Hostia, limpiar de FBI Hostia, hostia, hostia Ella es colega Ella es colega Tiene que flashear, ¿eh? ¿Lo hará? ¡No! ¡Vaya flas de mierda! La capibara Capibareado Uy, espérate River, River, es nivel 3 ¿Qué estoy viendo, tío? Se ha tirado el curar para correr más, ¿eh? Y esto Y Juhi persiguiendo al saco por la junta Mira, 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 que lo están persiguiendo ¿Dónde estás? Ey, saco, saco Te vamos a garchar No, claro Y Mix no puede ir Te garchamos Te garchamos Le han robado la rana en la cara ¡No, hostia! Que no te cae mi litro ¿Qué es esta mierda, bebé? Sí, sí Se ganó Jardens se dejó ganar para dejar fuera a Playoffs Y también metieron a la Academia Para joder el seeding de TSM Y que no fuera al Mundial Acordaros, cuando estabas pica No, no Sí, sí Es verdad Sniper le está pegando una gapeada dura a Dokda, ¿eh? No, 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 no Uy, 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 uy Uy, 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 uy Dokda, que te está viendo la chabala Dokda, que tienes a la chabala delante Te están olvidando Que te está viendo la chabala en el estudio Que estabas muy contento Tenía clarísimo que lo ibas a loquilear esta partida a ti Que tiene 17 años Que te está gapeando un chaval de 17 No me jodas No ¿Eh? Hostia, tío Se carga Jugi nivel 3 Tío, puede Jugi seguir nivel 3 Rollo a minuto 10 Me apetece No, no, ¿qué es esta partida, tío? ¿Qué cojones es esta partida? Tío, creo que esta Va a ser la mejor partida de Split, ¿verdad? Tío, que mirale con la puta abeja Oye, que cuides el mejor Veigar que es Pero que se habla en pica Al Veigar le ha sacado el cork Y se le está pelando una barbaridad Y está gapeándole ¿Qué es esto? Estoy flipando, tío No tiene ningún tipo de sentido esto Madre del amor hermoso Que bar... Pero que está farmando perfecto, eh Bueno, y tan perfecto Que tiene 51 de AP solo por la pasiva No se ha gastado una apoti Tío, ¿por qué? Porque el Rabas es el mejor Veigar del mundo El Veigar está bufado Pero tan bufado para blindpiquearlo Me parece que no, no No me lo puedo creer El Rabas Veigar Se llama el Rabas porque Quit Me equivoqué Pensaba que era Squid Le llamé Calamardo De Calamar Rabas Que es un tipo de Calamar Tío, por favor Le voy a... Necesito que... Necesito que Mauro me diga Analiza El draft Arroba Mauro A ver si lo lee, tío Sí, también le llamamos Squirt un día Pero ese... Nah, chicos, eso no Ese no le puedo... Ese no está bien No, no, no van a brujar al brujo Chicos, que se van a quedar... Tío, te juro que voy a ponerme a llorar, eh Como se quedan fuera de Playoffs Es que no sé por qué tengo la sensación de que va a ganar solo el Rabas Estuvo un tiempo siendo llamado Calamardo Y luego fue el Rabas Que además tiene el doble sentido de que Rabar también es vomitar Entonces da gracia, ¿sabes? Es que es increíble, tío No, no, y el contrato se está gapeando al saco, eh Claro, más bien Quit puede ser No Rapidín Sería Rapidín ¿Qué te pasa, tío? Es un gangoso diciendo Rapidín ¿Es el gangoso? En vez de ser Quick es Quilt Te va a volver a ser lo que le era Doc, la verdad Hostia, no lo puedo creer, eres imbécil Rapidín Quilt La otra es Sima, no la guardi No, por favor, para, eh No, vale, perdón, perdón Es increíble Está flipando Leos, eh Estoy aquí diciendo que es esto, tío Oye, ¿cuándo van a draftear esto en el LPL, tío? Tío, ¿estás viendo que los Kevins casi ganan el 1 contra 3 a River? Sí, la verdad es que es una mierda el saco, eh Tío, toda la gente que conozco que era OTP saco dice Es que no lo puedo jugar de lo malo que es Y mira que me gusta el campeón ¿Qué? ¿Qué build se va a hacer? A ver No, oye, si te mato otra vez No, no me jodas No, no, no Uy, ha fallado él Ay, menos mal que lo ha fallado, eh Menos mal, menos mal Menos mal que ha fallado el hacha tú, eh Menos mal, menos mal No sé, Guante, yo que tú lo haría Eh No Se le ha ido la ulti ya Uy, qué bien Menos mal que Dokla Es veterano y está manteniendo el mental, eh 20 minios por detrás Le han solo quileado, pero aguanta Psicológicamente aguanta, eh Cuidado que va al saco, eh Lo, no, no, no Garchar, 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 garchar Garchar, garchar, garchar Garchar, garchar, garchar Cuidado El naipes Te están esperando en el arbusto ¿Eh? Han pillado a uno Ahí no, ahí no Sí, sí, sí Lo quedas, lo quedas Vale, vale, vale Oye, oye, ¿qué hace? ¿Qué hace el rabas ahí? No, 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 no No, le van a dividir Vaya TP de mierda Vaya TP de mierda ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas animal? ¿Qué esperabas animal? No, Docla ¿Qué esperabas animal con ese TP de mierda? ¿Qué hace Docla? Tío, no puede estar No puede estar la chavala de stage Está especialmente nervioso Sí Quiere sorprenderla y está cometiendo errores que no cometería habitualmente Kanspre 14 Es muy duro, eh Es muy duro Por favor, menos mal O sea, no están enchufando la cámara del Docla Porque ya sabemos lo que está pasando Pero tú imagínate la tirteada que tienen que llevar O sea, te ha diveado un Veigar y un saco Sí, sí ¿Se ha llevado el Veigar? Mitch ¿Mitchell? Vale, 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 vale Vamos a play Vale, 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 vale Suena, Mitchell Suena, Mitchell Para no quedar Mira, hostias El body language de Docla, eh Cabeza ladeada Lo de la chavala es porque literalmente si ves sus títulos de stream Lemon O Leomón Son todos hablando de una chavala Que no sabemos quién era Pero está todo el rato en plan Todo iría mejor si volviese ella Y cosas así Si no me hiciese Ghost Y no eran todos sus títulos de stream así Y estuvimos buscando y descubrimos La que creemos que es la chavala de Docla Porque le ha dado unos puentos Y hoy Mientras estamos viendo el draft Ha empezado a mirar a la grada Y ha empezado a sonreír Y mirar muy fijamente Voy a ver si hay algún me gusta nuevo de Docla Algún like hay ¿Ves? El de ayer era Sería super weak si fuera con ella Sí, sí, sí El de ayer era Sería super weak si fuera con ella Tal cual Es Messi Uy Oye, el ¿Te das cuenta que literalmente podría haberse pillado cualquier otro campeón? Que no fuera el... Hostias ¿El brujo qué hace? Ey, 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 ey Y porque tiene un Roa, eh Pero qué cojones hace el brujo, tío Pero porque se ha stuneado a propósito, tío Le está haciendo mind control con el Veigar Madre de Dios, mira No, 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 el Rabas está en su puto para ahí Oye, que lleva 130, que lleva 130 minions una kill ¿Se me lleva las placas? Te he dicho, te he dicho que va a ganar solo la partida el Rabas, eh Me mola que la gente pregunte por el saco y no por el Veigar Es como que lo más raro es verdad que es el saco Pero el Veigar también es como ¿Qué coño hace un Veigar? 122 stacks, eh, además el Veigar O sea, tiene 122 de PST Me cago en mi puta madre, tío No, no, estamos fuera, eh Eh, bebé, Energy no va a jugar los Play-Obs, lo sabes, ¿no? Voy a llorar, tío, te lo digo de verdad Tiene que ganar Subify Rebellion, eh, para eso Y... Y visto lo de ayer Tío, no, no Bueno, visto lo de ayer De la... De la... Factoría de humo Yo me creo cualquier cosa, eh No, y yo soy Subify Rebellion Veo este... Este draft No, no, mete en el autobús de su vida No, mete en el autobús y van a inventar O sea... No, no, van a pegar una inventada que no tiene ningún tipo de sentido Me cago en mi vida, eh Me cago en mi vida, eh Me cago en mi vida, eh Hostia, la flash de... Mitchell Suena, Mitchell Estoy flipando el río El río... Se quiere hacer el dragón Bueno Se ha cohenice igual Que Sibana Con... Se ha confundido a Pigard Se va a hacer Lich... Se va a hacer Pici con Pigard ¿Qué? ¿Cómo? Se va a hacer Lich con Pigard Es increíble que mete al combo con autoataque, eh Q autoataque Dime que lo va a hacer A ver, también puede ser la sobrecarga tormentosa Se hace con ese mismo ítem Pero más y más gracia eso Cuidado Buen combo Hay un montón de... Ah, hostia Qué asco da las cajas de saco Qué asco... No Agugilo han reventado Ampía el brujo Lujo flashea No Por ahí no es, brujo Por ahí no era Por ahí no era Por ahí no era Estamos fuera No va a haber playoff para energy Por ahí no era Brujo por ahí no era No, estamos fuera Mira, mira Mira el body language también del brujo, eh Hostia puta GG playoff, eh Tío, ¿cómo pueden ir tan sobrados los de 100 Thieves, tío? Tú, que van a ir al MSI Claro, mete el gancho Pero se come una puta caja Pero que el Ríos El Ríos va a llegar al MSI Le va a picar el saco No, no, oye Lo de... A Tanyo ni va a llorar Lo de que estén su... Lo de que las putas cajas del saco Hayan ganado esta fight ¿Qué es? A mí lo que más me jode Es que el puto sniper es bueno, tío O sea, me jode mucho Tío, es muy bueno el cabrón, eh Hostia, hostias Hostias el goblin, eh El goblin se ve fuera Fuera de playoff, eh O sea, un dúo medio jungla Saco Veigar te va a ganar, eh Sí, sí, por favor Eh... José Jugi por Nachete Ya que... Ya que Giants va a seguir en la mierda Al menos Que se salve Energy, ¿no? Muchas gracias, Centeno La gente remando, eh Gente, no estáis remando hoy No me puedo creer que no estéis remando Yo espero que si 100 Thieves va al MSI Nos mande un drop de esos suyos O la camiseta Que está bastante guapa La camiseta de 100 Thieves, sé decir Una camiseta de un dragonite o algo, tío ¿Dónde estás de Pokémon, tío? Me cago en la puta Hostias Me cago en mi puta madre, tío Hostias Hostias Me cago en todo lo cagable Hostias Muchísimas gracias, guante Oye Los que sois cadukers Si no os dais cuenta Eh... No se puede comprar, ¿no? La de 100 Thieves Pero bueno Se supone que la van a sacar Dijeron que la iban a sacar En algún momento Para la venta Que iban a hacer un drop De la camiseta Toda mi puta madre, tío No me lo puedo creer, bebé Que nos vamos fuera de Play-O Que no vamos a entrar a Play-O Que el bebé encima Me está pareciendo un buen pique Muchas gracias a Idrashili A Makotit No sé qué decir Ya te lo digo de verdad No, no Ahora mismo estoy jodido O sea, me está impresionando Que el Beigar me parece Buen pique O sea, estoy viendo la partida Lo he bien piqueado Que nos están pegando un baile Con un saco Y un Beigar Nos están pegando Un baile Pero es que la camiseta Es una bomba No, no Es que yo estoy de acuerdo Deberían dejar comprarla La camiseta es una barbaridad Tío, o sea Te juro que después De lo que sufrí El año pasado por FlyQuest No me puedo creer que 2024 Y ya estemos con estas mierdas Tío Que se pase Quiero ver la Joder Me voy a jugar un Beigar En solo Q Oye Antes de irme a dormir La puta de mi vida Muchas gracias Rubi Por esa sufrir Sí, sí, jajaja Yo estoy en lo mismo Estoy en lo mismo Estoy esperando que la saquen así también Esa será mi opción Para el MSI Si van Ojo, River El Ríos Que solo tiene No tiene ni botas Ni nada Solo tiene la hidra profana La gente Mister Anahora Hace por el azul El Ríos Solo tiene una hidra profana No lleva nada más Build minimalista Mola Perdonad, chicos Yo sé que Os merecéis un casteo mejor Pero es que me está jodiendo mucho esto Es que ya lo viví Es que ya lo viví el año pasado Kuleskabas estoy en platino Tengo una mala noticia para ti Es que ya lo viví el año pasado Si juegas en platino Prepárate que vas a ver Mi Beigar, cabrón Se ha hecho Se ha hecho el Serildas Estamos fuera, chicos Estamos fuera Perdón El Surelias, perdón Se ha hecho el Surelias Estamos fuera, chicos Estamos fuera Me quiero beber 25 apas Y no le voy a despertar mañana Ingame Me voy a jugar a este Beigar ¿Esto es un Beigar Ferrari? Me cago en mi puta madre ¿Qué hace con él? ¿Qué hace con el Surelias? Da 55 de AP Dato de gafas El Surelias da 55 de AP ¿Qué hace con el Surelias, tío? Ay, Dios santo No podemos con él, ¿no? Ya está, chicos Se acabó O sea, que acabe ya, tío De verdad, os lo pido, por favor Que acabe ya No, que acabe ya, tío Que acabe ya 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 la partida No lo quiero ver No quiero verlo Es que no quiero verlo, tío Es que no quiero ver esto, tío No, no, si no me río Si es que me parece muy buena idea 3K de oro 3K de oro Con un puto saco Con un saco de mierda Está el campeón En el peor estado Que he visto en siglos Se juega antes Un saco que una mumu Y nos van a echar Max Beigstappen No Oye, van a volver a matar a Dockler ¿En serio? No, hombre Si le tiran otra vez Yo creo que se va, ¿eh? Pero no tiene la torre tier 2 Eh, me lo voy a jugar el Veigar este Tiene pinta de ser asqueroso Mola Si que era quick, ¿eh? Si que era quick al final Mira, mira como corre No ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Te corre una puta abeja? ¡Córrele, amigo! El Veigar El Veigar va a 300 de velocidad Corre Corre bien un Veigar a 300 de velocidad Si que era quick el gangoso Si Te corre una abeja, ¿eh? Tú estás tan tranquilo Fernando en Sailing Y aparece una abeja Una abeja penana Para pegar No, si no, si no, no, eh Si no, 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 no No voy a pasar por aquí, ¿eh? Como alguien insinúe Que hay que echar a Dockler De este equipo En el momento más jodido De su vida personal Lo ganeo, ¿eh? Estamos en un momento, chicos En el que todo el mundo Tiene que estar con Dockler Es un chaval que nos ha hecho muy felices Nos ha hecho muy felices Le pegó una apeada también a Broken Blade Y el chaval está jodido Por su vida personal Porque le han metido una gosteada histórica Me la pela Dockler espabila La build de Sniper Es de atracarte en Sideline, ¿eh? Madre Dockla fuera no, ¿eh? Dockla fuera no Se ha hecho la build de Adam, Sniper Estás aprendiendo de uno Que no hay que aprender Chicos, podemos remontar esto, ¿eh? Necesito que el brujo Recupere su Prime, ¿eh? Necesito que el brujo Recupere su Prime ahora mismo, ¿eh? Bueno, la Dockle está fuera de la partida Está Dockle Es verdad que Adam no ha llegado Con tantos ítems No, digo históricamente Es la build de... Históricamente Ojo que hay chiseada en el busto, ¿eh? Molonga la chiseada Vale, vale, vale A por él, a por él A por Aila, Aila Ah, que es una lista Lo aguanta mucho Bueno, bueno, pero la han forzado La han forzado la ulti, ¿no? Small wins, chicos Small wins Cuidado con el vergas Uy, uy Uy Uy, que estoy viendo ¿Qué se va a hacer ahora el Veigar? ¿Se va a hacer un Leandry? Pero está guarrada Oye, 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 oye Docklau, ¿no, eh? No, no, no Me toquéis los cojones, tío ¿Qué le pasa a la gente, tío? ¿Por qué la gente cuando estoy jodido Empieza a vacilarme? Como el año pasado Con lo de Bicla MVP ¿Que Docklau, no? Iros a la mierda Paso de leer el chat, eh, tío O sea, paso, tío Ah, es verdad Se va a hacer Kriagrieta No, pero el Kriagrieta se hace con el librito No con la vara explosiva No, no vale el chat Porque es que si no al final Banea a todo el mundo, tío Docklau, mis cojones Docklau La solución es muy clara Oye, oye, oye La solución es FDI fuera Pero no quieres FDI fuera FDI y Juhi se van a ir ¿Qué hace Juhi? Se ha muerto uno para uno el brujo con el uno Con el Olaf No me jodas No me jodas Y se lo va a farmear No me jodas Les está humillando un vergar, tío Un vergar Y el contrato Que baño Que baño Oh, y le va a humillar No No, 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 no No me jodas Docklau Lo matáis Vale El otro contrato, South Pero ¿De qué coño vais? ¿De qué coño vais? ¿Qué os pasa? ¿Qué creéis? Que grite Y venga el vecino ¿Eso queréis? Mejor que no Tío, empieza a banear gente El que ponga Contratos South Brujo Out Fuera Baneamos El que pongo Chat modo subs Bueno, que los subs también me trolean ¿Qué coño? No sirve para nada Los que estáis aquí troleando Sois subs encima No Cuidado Brujo Cuidado, brujo Le va a atracar ¡Hostias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arby! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Arby! 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 ¡Por favor! ¡Que tiene 17 años Y acaba de hacerle... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No lo puedo creer No, 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 no Oye, este chaval no pueden... Que no puede jugar con 17 años, tío Como Caliste Que no juegue ¡Eh, eh! ¡Arby! Alineación ilegal Alineación ilegal Alineación ilegal Alineación ilegal Alineación ilegal ¿Cómo? ¿Le está vacilando? ¡Ah! Bueno, mal Y tú querías... Y tú querías echar FBI Que es el único que está jugando hoy El Goblin Pero, Quidley está trole... Estaba literalmente troleando Quid, eh O sea, tanquea la torre por la cara, tú Por dios, estamos a 9 seguidores De los 50k en este canal, eh ¡Hostia, qué atracada! No, y encima mata el contrato, ¿verdad? Oye, Sniper es una locura, tío ¿Otra vez? ¿Creo que esta es la de antes? ¡Eh, eh, eh, eh! Es la repetición, ¿no? Vale, vale, vale Me estaba rayando Vale, 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 vale Estamos en el directo Vamos a ganar esta partida Y me voy a reír de todos vosotros Los del chat haters del... Del sultano Bueno, igual no ganamos ¡Hostia, hostias! ¡Hostias el Olaf! Bueno Oye, gente NRG... Ahora NRG depende de que no ganen Macarras Mercadona, eh ¡Ah! ¡Ah! Y no estaba el Veigar O sea, han perdido el pelear sin el Veigar ellos Bueno Eh... Bueno, Neat Joder Joder No 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 Vaya puta basura De Drath De Andy Nos están follando Con un puto saco de mierda Tío Y no me descojonándose, tío Te está humillando un saco Veigar, eh Hostia, que combazo de Eila Que encima Eila O sea, acaban de hacer Eila Internacional, eh Parece buenísimo, tú ¿Por qué Eila es el mejor support de esta liga, tío? ¿Me lo puede alguien explicar, por favor? Shopify juega contra Clown Dain ahora, después de esta Bueno ¿Estás insinuando, bebé, que tengo que animar a Clown Dain Si quiero que NRG entre a player? Sí Madre de Dios Oye, mira Esta atracada es histórica, eh Es decir, este pavo es muy bueno ¿Qué cojones haces? Me parto la huella, tío O sea, yo creo que Yo creo que la factoría de Humo 9 La tiene tan dentro De que les ganaran Dos veces ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, oye, no No, no, me lo puedo creer ¡Qué humillada! No me lo puedo creer Te hace baile Es un puto TikToker Es un puto TikToker Es un puto TikToker No me toque los cojones Es un puto TikToker Es un puto TikToker Os está humillando ¿Por qué cojones Sniper le acaba de hacer un baile de TikToker a Docla, tío? Un puto TikToker está humillando a NRG, tío A NRG No puedo más Y delante de la novia Y delante de la chaval No, no, hombre River también Le están vacilando Que se están riendo de ellos Es una partida Es una partida súper disrespected La de Andrés Cips O sea, no tiene sentido Ahí vienes, ven encima A tocar los cojones, tío Vaya barbaridad, tío Perdón No me lo puedo creer, tío Tío, lleva 271 cargos ¿Os dais cuenta de que Sniper es lo que le gustaría ser a Adam? Sí Sí, no, literalmente sí Hostias, River ¿De ganan uno contra uno al Renekton? ¿Cuál es el real? Ahí sí Muy bien, brujo Muy bien Menos mal Muy bien brujo, eh No, pero Es Abel de Veigar O sea, salvo por el Leandry Que no entiendo que pita, la verdad Es una guarrada histórica Y tiene que pegar como un cañón Y la coraza del hombre muerto Es para que vayas a toda hostia Porque no vas a pegar nunca autoataques Y como no pegas autoataques Pues no, dejas de correr Madre de... Hemos descubierto Hemos descubierto que el Veigar a Blind Al parecer es Dios Porque le ha ganado la línea al Corki O sea... A ver, es que posiblemente Hayan piqueo al Corki En el típico momento de No sé qué cojones piquear Y han pillado un Corki Y creo que es una mierda, la verdad ¿Sabes lo que tienen que haber piqueado? Casadín Sí, probablemente Con los cojones No pega autos Un champ nuevo para táctica Por favor Gente, de verdad Estoy genuinamente jodido ahora mismo Dios mío A ver, es un Ferrari, ¿no? Míralo Mira al Veigar Tío, no te puedes tomar en serio Un campeón como Veigar Es que mira cómo anda, tío Chicos, quedó Cloud No Quedó Cloud Es un Ferrari Tienes que tener cuidado De no misclickear Y no pegar ningún auto sin querer Míralo Mira cómo rota, ¿eh? ¿Por qué? Está tirando boliadas a la alegría ¿Cómo que Docla está guaso, tío? No me jodáis, ¿eh? ¿Quién gana en una pelea entre Docla tilteado y Melcet enfadado? Mira, por favor, que tira el Surelia Vamos a ver cuánto corre, ¿eh? Atención ¡Córreme! Ha pegado un auto ¡Pum! Va, estoy flipando Sí, sí, puedes jugar a Pavlimovic Es Veigar, es legit La build de Veigar El Liandry sí que no entiendo para qué es El Liandry no Tendría que ser Riftmaker Porque te da AP por vida Cuidado con el rolaje Tío, se da la vuelta Madre de la moremosa Ojo Uy Pues no tienen inhibidores, ¿eh? Esta partida está donete, chaval Y encima el small dead tiene 225 cargas Jodame Oh, buen gancho Una pera que es alistar Cargar las profundidades Nada, 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 nada El brujo tiene paquetones Pero que es esta humillada, tío El brujo tiene paquetón No, hostia Pega al Veigar, ¿eh? Qué locura El brujo no se ha enterado de nada, ¿eh? Tío, quiero... De verdad Que estoy ahora mismo en... Es que... No sé qué decir, tío Y que te buildes ahora con Meigal Pa' terminar Tío, ya me creo cualquier cosa, ¿eh? Algo más de tanque Corazón helado Yo qué sé No, no A mí me molaría Para el AP Una fuerza de la naturaleza No, que es que... Para el AP no necesitas, tío Realmente No, no Pero digo... Para el... Para... Porque estén de mágica Fuerza de la naturaleza Serpent Fang Sí, Gan Se están decidiendo los play-offs ahora Y Energy tiene pinta de que se queda fuera Como cuatro días después De que el brujo dijera que... Bueno, no, si es Rabadon Tiene que ir Rabadon, claro Que era mentira Lo de que... Que lo de... Que FlyQuest y Handre Thieves Eran... Eran fraudes Y que Cloud9 y Energy Serían siendo los mejores equipos Bueno, pues Handre Thieves te está hablando Y Handre Thieves se lo toma a lo personal Y te está meando la cara Y bailándote Porque te han bailado O sea Sniper te ha bailado River se ha puesto a bailar en la línea El Vegas se ha tanqueado la torre Para matar al Varus En plan por la cara O sea Es que encima Handre Thieves te da la sensación Que te está alargando la partida A posta, tío Que podrían haber cerrado Y están alargando a posta Solo por el mental Porque saben que Si gana... Si hay un desempate Energy va a ir totalmente mental A ese desempate Después de esta derrota Pues vaya mierda De ulti de Varus Coño ¿Cuánto pe tiene el Veigar? Hostia Van a terminar Van a terminar por vergüenza Vamos Por vergüenza Hostia Bueno, a ver el Veigar Una ulti Vale, se ha faseado No, no, terminan Terminan El Sakura la copia Terminan Te ejecutan Bueno Eh... Eh... Bueno Es que no sé qué decir De verdad No sé qué decir No sé qué decir No, no, no Están mental ¿Qué coño digo? ¿Qué coño digo? O sea, después de esto ¿Qué coño digo? Encima veo Twitter Y resulta que Sky Tiene bloqueado a Yike Bueno Hay cosas chicos Que no sé qué decir Bueno Han ganado 4 para 5 Porque el saco evidentemente Bueno Alguna caja ha puesto Mira las caritas, tío ¿De qué se ríe FBI? Mira a Dokla Ahora es cuando empiezan A poner los planos De Dokla tilteado Porque no pueden evitar Los dos de realización Y el otro día histórico Día histórico Mis cojones Día histórico Mis cojones Ahí están Los planos de Dokla No pueden faltar Madre de... ¡Sonrisa! Media sonrisa, eh Media sonrisa Eh, Todd Me voy un momento Vale, ahora vuelvo Que voy a poner Un refrigerio de cola Chicos, dependemos De Macarras Mercadona, eh Madre de Dios Chicos Chicos, hoy no podemos Apoyar a Shopify Que nos dejan Sin estos chavales Empleyos No me lo puedo creer As Brent saw We'll see if we Actually live in Me vamos a hacer No me lo peep No me lo pides